No, no, mitos A ver, dale Derecho así, ¿cómo crees? No sé Patada, patada Como vos creas que va a ser mejor Como vos creas que no me vas a matar Ah, sí, va Dale ¡No, amigo! ¡Espawnio! Amigo Amigo, parpadello llegó la piña, boludo Doñó mucho Porque si empiezo así de costado, ahí sí No, te mata este Amigo, parpadello llegó la piña ¡Ey, ahora peguele otra más! Nada, nada El pato le agarró una bronca No, no, no ¡Ey, 8! Amigo, vos le pegaste 8 con técnico Vos cuando le pegaste